Nuevamente, pero ahora desde la avenida Petit Tuars, exactamente con Girón Saco Oliveros. En toda esta avenida, en ese cruce, Oscar, por favor, quiero que señales estos cuatro semáforos que están totalmente apagados. No hay ninguna señalización, hemos podido conversar con los vecinos y las personas que vengan acá a este alrededor y nos dicen que hace exactamente una hora es que se ha apagado, se ha apagado esos semáforos. Incluso en esta avenida Reinaldo, es una avenida de oferta transitada, hemos visto cruces ilegales que han pasado como tres cruces ilegales, taxis colectivos, hemos visto también un bus interprovincial que ha intentado pasar. Acá el que cruza es el que es más rápido, Reinaldo, porque no hay ni una luz. O sea, no es un peligro solamente para los peatones que intentan también ganar al carro, sino también para los carros porque esta es una vía de doble sentido. Ahorita nosotros vamos a intentar cruzar la pista, ojo, sin ninguna señalización, es bastante peligroso, pero no sabemos en qué momento, estamos viendo que ahorita el señor está intentando cruzar, corriendo para ganar a esta moto que ha pasado, esta moto lineal. Señora, es muy peligrosa, no hay semáforo. Sí, no contamos con ese servicio, pues, corremos un riesgo aquí. Ajá, exacto, vamos a intentar cruzar, nos estamos juntando con un poco de gente acá, Reinaldo. Bueno, vamos a ver cómo hacemos para cruzar, porque no hay luz, a ver, a ver, vamos... Los autos ni se aguantan, ¿no? No, no, o sea, no nos deja cruzar tampoco. Pasamos velocidad, claro. Exacto, y vamos, a ver, vamos, el señor se está parando, nos está dando el pase para que podamos cruzar recién, y obviamente acá esta avenida también puede circular tranquilamente. Ojo que este cruce es doble vía, Reinaldo, es decir, el que gana, el que corre más, es el que pasa. Hace poco, hace unos minutos, nada más... El saco al libero es doble vía. Exacto, y hace unos minutos, hace unos minutos, un carro azul frenó seco, porque estuvo a punto de chocarse con un carro que subía, ¿no? O sea, se estaba yéndose para Taina y el otro subía. Entonces, es bastante peligroso en estos momentos el panorama que se ve en ese lugar, ¿no? Las personas tienen que pasar corriendo. Ustedes han visto que nos hemos demorado no sé cuántos minutos para que un carro pueda parar y nosotras podamos pasar, hacemos un llamado a la autoridad. Para que se apiade, ¿no? Un conductor que se apiade de los peatones que están ahí en las esquinas esperando una posibilidad para poder... Ahora, ¿no aparece ningún miembro de la Policía Nacional? No. Ni cerca. No hay, no hay, en realidad, ni un policía de tránsito o cenita. No se puede cruzar, no hay ni un semáforo. A mí no... ¿También es por acá? A la Universidad. Mira, se va a la Universidad Reynano y acá también hay una universidad, afuera de la avenida. No sabemos en cuánto tiempo se arriba los semáforos porque hay que repetir, no solamente son uno. A ver, vamos a contarlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis semáforos en este cruce nada más. Entonces, tenemos que llamar a las autoridades puntuantes porque, no, mira, ahí, mira Reynano, están viendo imágenes, no se puede cruzar. En cualquier momento puede haber un accidente. Mira el carro negro cómo está pasando. Es todo un alborote en esa cuadra y hay que recordar que en la mañana, pues, hay niños que se van al colegio, todos van a trabajar. Hay más congestión vehicular por la hora punta y también hay que tener, hay que recordar que gracias a Pico y Placa, pues, algunos carros se están tomando calles y avenidas salidañas, ¿no? Entonces, va a haber mucha más congestión vehicular. De acuerdo, Trince, muchas gracias. Entonces, desde aquí un llamado a las autoridades. Lo que tome a arreglar estos semáforos que hacen una hora aproximadamente, ¿verdad, Trince? Es que han dejado de funcionar y esto ya pone en riesgo a los peatones. Vemos ahí que tienen que sortear, torear a los autos que pasan a toda velocidad. Hemos visto también a una señora con un cochecito de bebé. Esa calle es a Coliveros, es de doble vía. Entonces, cruzan de un lado como del otro. Y para evitar cualquier accidente, lo que tome, arreglar estos semáforos que han dejado de funcionar hace aproximadamente una hora, por lo menos que un efectivo policial se haga presente en la zona. Esta es la esquina de Petitouard. Claro, ahí, Reinaldo, no sé si me escuchas, estamos viendo un acúster, un acúster pirata, ¿no? De las informales, ¿no? Exacto, no tiene ninguna señalización. Y bueno, también hemos visto también acercarnos un poco porque como no hay semáforo, nos pueden vestir, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo imágenes que no tienen dirección hacia dónde va. Todo está pintado como si hubieran borrado las letras que tenía esta acúster, ¿no? A todas luces se trata de un acúster informal. De esas que acumulan miles o millones de multas, por cierto, ¿no? Y que hemos informado más temprano, el alcalde Muñoz le decía a Tiffany Pipianis, porque Tiffany le consultó sobre esto, que hay ahí vacíos legales que hay que resolver. Bueno, mientras tanto hay que tomar acciones, señor alcalde, ¿no? Gracias, Trince. Gracias por esta información y esperemos que pronto la Policía Nacional, que está muy cerca además de allí, la Comisaría de Santa Beatriz, esto está en la cuadra 4 de Petitouard, con sacos liberos, rápido puedan tener un efectivo policial allí que ordene esta parte del tránsito. Gracias, Trince.